Bueno, estamos con Agustín Cezano, coordinador de la Colonia de Vacaciones de Independiente para hacer un poco un resumen de lo que fue este inicio de temporada aquí en el club. Bueno, Agustín, gracias por recibirnos en principio. Preguntarte cómo fue el inicio, que en el caso de Independiente tuvo lugar el lunes 13 de diciembre y bueno, se nota hasta el momento una muy buena concurrencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, realmente, bueno, dimos inicio a la Colonia el lunes 13, llevamos transcurrido unos 12 días de colonias, incluido hoy martes, y bueno, sí, la realidad es que estamos muy pero muy contentos, muy agradecidos por el apoyo de la familia, con la concurrencia de chicos, que creo que es un número que estamos manejando muy diferente a lo de los otros años, hay un incremento muy grande en lo que es chicos, y bueno, estamos por demás de satisfechos, por demás de conformes, no solo por el número de chicos, sino por el comportamiento de los mismos. Así que estamos muy muy pero muy felices. Bueno, este año, al igual que el anterior, en relación con algunas medidas de prevención por la situación sanitaria y cuestiones de otra índole, se decidió nuevamente no contar con el servicio de transporte, pero bueno, eso no afectó la concurrencia. No, 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 bueno, como ya fue una metodología y lo habíamos explicado anteriormente en un micro institucional del club, tomamos la postura de no tener medio de transporte para poder tener un vínculo estrecho con el padre, para que la familia se acerque, y bueno, era una prueba a ver si el trencito y el colectivo iba a dejar que el chico, por así decirlo, no asista a la colonia, y no, no fue así. Gracias a Dios, desde el primer día hasta, bueno, lo que fue la semana pasada, superamos siempre los 200 chicos diarios en el día, y bueno, hoy martes ya ha bajado un poquito el número con esto de la situación sanitaria que se nos empezó a poner un poquito más compleja la cosa, bueno, ha bajado, ha disminuido un poco el número, pero no por contactos o estrechos o por casos positivos dentro de la colonia, sino por una precaución que han tomado las familias, y bueno, por eso mismo me ven con barbijo, y hoy los profes, como en el día de ayer, empezamos a tomar esos recaudos para, bueno, extremar las medidas y el cuidado ser vital para que no tengamos un contagio dentro de la colonia y tener que cerrar las puertas de nuestro predio. Bueno, un poco para que la gente lo sepa, más allá de que hay conocimiento de cuáles son las actividades habituales, porque todavía estamos a tiempo de que los chicos o chicas se puedan sumar, qué tipo de actividades se están realizando hoy por hoy en la colonia, comentar un poquito cómo están divididos los grupos. No, bueno, los grupos están divididos, son cinco grupos, está, bueno, guardería, está primer y segundo grado, tercer y cuarto grado, quinto y sexto grado, y séptimo y primer año, son los diferentes grupos que estamos en colonia, se realizan diferentes tipos de juegos o actividades recreativas, generalmente buscamos que sean grupales, en las que, bueno, se lleva un poco adelante la supervivencia en conjunto con la comunicación, que por ahí es vital hoy en día entre los chicos, en los juegos en los que tengan que apoyarse el uno con el otro, en el que tengan que, por así decirlo, tomar decisiones en conjunto y no individuales, y bueno, además están los juegos extras, que son los deportes habituales y no habituales que se practican dentro del club, como el deporte, como el handball, perdón, que bueno, es un deporte, o el volei de arena, que es un deporte que no se lleva en el día a día en el club, y bueno, mucho uso este año de la pileta, porque los días están siendo muy pesados, mucho calor, a las 4 de la tarde cuando el chico llega, la temperatura generalmente está superando los 30 grados con humedad, y bueno, los chicos demandan de mucha agua. Y por supuesto también está el horario dedicado a la práctica de la natación, ¿no? Exactamente, exactamente, el horario, bueno, establecido que generalmente dos grupos por día practican y desarrollan la actividad de natación, y en el otro sector de la pileta quedan disponibles para los juegos libres, que el profe decida en ese momento. Bueno, en última instancia consultarte por el tema campamentos, bueno, me imagino que a principio de temporada se estimaba con poder tener una colonia más normal, con la llegada de, bueno, de este incremento de casos, esta situación, no sé si se está especulando de otra manera, o bueno, se mantiene un poco el plan inicial. No, no, el plan inicial se mantiene muy vigente, o sea, seguimos con la postura de los campamentos, como ya lo hemos mencionado en el caso de guardería, una jornada recreativa en el club, que no va a haber inconveniente alguno, como también el de primer y segundo grado, que se va a desarrollar en el club. El de tercer y cuarto grado, que sería en Colón, bueno, está vigente, como así también el de la costa, vamos a ir, bueno, evaluando la situación, llegado el momento de realizar el viaje, y bueno, lo que sí ya lo pospusimos, que la semana que viene nos tocaba las 24 horas de natación, vamos a decidir esperar una semanita más, porque, bueno, los clubes vecinos, sabemos que hay algunos clubes que ya han cerrado por dos o tres días la colonia de vacaciones, por casos positivos de profes, entonces, bueno, los vamos a esperar, como para que también puedan participar y puedan realizar las 24 horas de natación. Bueno, lo último como para repasar, por si hay algún chico o chica que todavía quiera sumarse a la colonia, se desarrolla, ¿no?, de lunes a viernes, de 16 a 19 horas, aquí en el predio del club, y bueno, brindar por ahí la información para quienes quieran inscribirse. Sí, así es, bueno, la colonia se desarrolla de lunes a viernes, de 16 a 19 horas, salvo este viernes, que es el único viernes que modificamos el horario, que es por la mañana, por debido el 31, ¿no es cierto?, que es año nuevo, y bueno, se va a realizar de 10 a 12 horas, y, bueno, la inscripción, hoy en día la encargada de la administración se encuentra de viaje, por eso, bueno, puede hablar conmigo, cualquiera de los profes, y entre todos le buscamos la solución para inscribirlos, y, bueno, no hay mucho más para decir con respecto a la inscripción, porque una vez que se acercan al parque, se le dan los pasos a continuar para poder dejar al chico dentro de la colonia de vacaciones. Bueno, Agustín, muchas gracias y suerte para esta temporada. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia.